Con lo que ya es toda una tradición en la comuna, el malón de bienvenida se recibió al grupo número 16 de las y los adultos mayores que integran el programa Vínculos, financiado por el Ministerio de Desarrollo Social y que es llevado a cabo por el municipio de Vicuña y que es una instancia de acompañamiento continuo para las personas mayores de 65 años que ingresan al nuevo subsistema de seguridades y oportunidades entregándole herramientas psicosociales que permitan fortalecer su identidad, autonomía y sentido de pertenencia La instancia representa apoyo psicosocial que es individual y grupal El acompañamiento es directo y personalizado en el lugar donde habitan las personas mayores El programa promueve el proceso de vinculación de las personas mayores al entorno y entrega bonos de protección y prestaciones monetarias En la jornada realizada en el Salón Principal de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Dideco se reunieron los grupos 15, cuya monitora es Francesca Rojas y 16, cuya monitora es la psicóloga Susana Conrads quien expresa que esta iniciativa es la bienvenida de la convocatoria que partió en el mes de febrero le estamos dando la bienvenida a la nueva convocatoria que partió en el mes de febrero son 35 adultos mayores que comenzaron este maravilloso programa que tiene el programa Vínculo que es un programa de acompañamiento hacia el adulto mayor en el cual se trabajan diferentes áreas de bienestar tanto como en las redes de apoyo, la ocupación significativa en las áreas de salud, temáticas de salud mental como de salud física se trabajan muchos temas de duelo también en esta etapa de la vida de ellos y hoy entonces le estamos dando la bienvenida a esta nueva convocatoria en este minuto están dos convocatorias reunidas, la 15 y la 16 la 15 ya lleva un año y un poquito en este trayecto y le está dando la bienvenida entonces a la nueva convocatoria que se unió ahora en este año ¿Este programa Vínculos se extiende por cuánto tiempo? Dos años dura el acompañamiento y ya lleva desde el 2007 en el fondo en funcionamiento desde el gobierno Bueno, para ti, ¿cómo ha sido estar en este programa, en este acompañamiento? Yo llevo siete años ya en el programa Vínculo, la verdad es que ha sido maravilloso poder conocer cada historia que hay detrás de cada persona es maravilloso para mí la experiencia, el cariño que entregan, los adultos mayores son personas muy agradecidas cualquier cosa que tú hagas por ellos, ellos van a estar agradecidos por lo tanto es un maravilloso programa, los vínculos se afiatan a través de la confianza es un programa que se lleva a cabo dentro del hogar de cada uno de los adultos mayores por lo tanto es indispensable contar con la confianza de cada uno de ellos para poder hacer y realizar este acompañamiento Marta Castillo, de Calingasta, presidenta del Club de Adultos Mayor Esperanzas de Vivir integra este grupo 16 iniciado en febrero, para ella ha sido una grata experiencia Sí, sí, estoy de febrero y estoy muy contenta porque realmente me ha servido mucho porque la señorita Susana es un 7, ella va a tomar tecito conmigo a la casa, a conversar conmigo y eso me ha hecho muy bien, me ha alentado el ánimo porque yo en mi casa tuve muchos problemas se fue mi marido, así que, pero yo vivo con mi hijo más chico y mi hija mayor pero yo desde que entré a este programa, muy bueno, lo encuentro muy bueno porque los apoyan, nos cuidan, nos dicen que cosas nos faltan, están pendientes de nosotros El alcalde de Vicuña, Rafael Vera, presente en este malón, destacó su importancia en la comuna La verdad es que durante todo este tiempo hemos trabajado desde el inicio de nuestra administración con este programa y la verdad es que estamos muy felices porque es un momento donde hay un reencuentro donde los vecinos que ya tienen algunos años toman la determinación de poder ingresar a ser parte de algo, a tener un conocido, a tener muchos conocidos, a dialogar, a comunicarse con personas eso es lo que genera el programa de vínculos, son personas que por algún motivo no están en un club de adulto mayor que están en sus casas, probablemente encerraditos, solo, y que el programa les dice vengan para acá y que los hace participar y los hace encontrarse Estos dos años fueron muy duros porque durante estos dos años la vinculación de los profesionales era de ellos que iban a sus casas a conversar, a preguntar sus necesidades pero no existía esta posibilidad de encuentro y si es verdad que la pandemia no se ha ido, que aún lamentablemente está presente ya que están todos vacunados, la verdad que se da un paso adelante para poder reencontrar Eduardo Alcayaga, Ceremi de Desarrollo Social y Familia, destacó además el programa y la posibilidad de volver a la presencialidad Bueno, lo que me siento es alegría ver, digamos, justamente estos espacios donde los adultos mayores pueden justamente vincularse, conectarse, interrelacionarse cierto, hemos vivido una pandemia que nos ha mantenido aislados yo creo que es una de las primeras actividades donde es posible justamente reunir a este grupo de personas mayores, cierto y generar justamente una instancia donde ellos puedan olvidarse de las situaciones complejas que diariamente le toca vivir relacionarse con sus pares y a la vez también contar sus experiencias y sobre todo que es un balón, cierto, que es un espacio social también con algo de novedad en torno a lo que nosotros le podemos retroalimentar para lo que viene más adelante son 24 meses que ellos van a estar, digamos, participando en la continuidad del número 16 ya de estos eventos y programas que son financiados desde la Seremia Desarrollo Social y Familia y justamente trabajado a través de los municipios que es muy importante, el socio estratégico que vincula a este ministerio con la sociedad, con la comunidad entonces estamos muy contentos efectivamente porque vamos viendo nuevos aires, espacios nuevos y la gente se está vinculando y saliendo un poco también de ese ostracismo que mata Tatiana Ramos, encargada regional del programa Vínculos explica cómo ha sido recepcionado el programa presente en las 15 comunas de la región Bueno, esta es una instancia particularmente especial por el hecho de que después de dos años, un poco más de pandemia se reúnen nuevamente los adultos mayores de la comuna ya eso es súper significativo para nosotros como programa que como lo dice el objetivo del programa se vuelvan a vincular los adultos mayores a la comunidad ya y generar esta instancia de participación Quien también estuvo presente en este malón de bienvenida fue el concejal Rodrigo Alcayaga quien valoró la instancia de reunión de los adultos y adultas mayores Claro, el programa Vínculos, cierto, que toma en cuenta en consideración a todos nuestros adultos mayores de 65 años hacia arriba y que como bien se decía en los discursos anteriores acompaña, colabora en desarrollar autonomía que nuestros adultos mayores vuelvan a reunirse después de esta pandemia tan extensa de dos años donde prácticamente estuvieron muy solitos así que es muy importante que se siga desarrollando este programa Vínculos a consultar, a inscribirse aunque sabemos que es por un tema de ficha de protección social y que ciertos datos los tiene el gobierno es muy importante seguir consultando y tenemos muchas más actividades como Municipalidad de Vicuña para todos los adultos mayores de nuestra comuna Gracias. 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 Gracias.